Hey 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 Yo juro que lo vi corriendo, guacho, y quiero que corra de nuevo El barrio lo sabe lo vieron, van in tres cuadras del guerrero Cinco esperando ese tío, dijo me lo prometieron Nadie sabía que corría tan ligero Quiero money, dinero para mamar el mundo entero Nego, me lasco que a todas debo cambiar de mi inferior Grupo nuevo, grupo nueva Gusto nueva, todo nuevo, todo nuevo, nuevo nuevo En el juez se está vendiendo la de huevo Venta nueva, coña nueva, rumbo nuevo Venty money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta dígale que si la quiero En el juez se está vendiendo la de huevo Venta nueva, coña nueva, coña nueva, rumbo nuevo Venty money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta dígale que si la quiero Si quiere brillar le presento a mi collero O a mi contador si hay problemas de dinero Dicen que voy a ser rico tantas fechas en enero Que me siguen los informes o menos financieros En el juez siempre me compro la de huevo Me saludan todos los dealers cuando llego Cuando salgo por el barrio soy el viejo Me conozco, me la venda, me la debo Venty money pa' mi mamá por si muero Venty money pa' mi mamá por si muero No pares lejos como esa blanca tu cru Oye, que tienes miedo que aparta de virtud Oye, y pocos huevos terminaron en el cuevo Oye, de telonero, vero, vero Yeah, se me acerca la fulana interesada Con ganas de saber que es el modo diablo del que faban No hay trabajo pero sobra pico y palas Sé que sus amigas van a dejarla, vuelve a mi cama A la mía, a la del rico, a la del guana quiere Que le voy a volver a córreme en su cara La dirección de la mansión censurada Muchas putas quieren pipa pero nunca compro nada Porque, loca, viniste a comer Tomar desayuno y tocársela al rey Tomarte el asunto de ser niñera, portera y chofer No me cocines lo mismo que ayer Bañate, tranquila, bañate, ok El trasho es tuya, úsala y volver Extrajo ropa nueva, papi noel No gratis, voy flex, me rompo mi money en los pares del mes Estoy fucking flotando y no hay culpa de Abel Evaldimos drones que compramos de a cien Si hermano no activa y el ando está arriba Nos vamos al west Tu mano perdida, un club pie sin salida Multiplique el cien Tengo cijaguares corriendo en el tren Te juro que lo vi corriendo, guacho Y quiero que corra de nuevo El barrio lo sabe, lo quiero Un running tres cuadras del gero Sigo esperándose el tiro, digo Me lo convirtieron Nadie sabía que corrí hasta mi hielo El tren se está muriendo, la de huevo Lupa nueva, joya nueva, lupa nuevo Make money pa' mi mamá por si muero Y a mi puta dígale que si la quiero En el muestre están vendiéndola de huevo Lupa nueva, joya nueva, lupa nuevo Make money pa' mi mamá por si muero Y a esa puta dígale que si la quiero Quiero money, dinero para mamá El mundo entero no es cool Me la escogí a toda, debo cambiar Debo cambiar, debo cambiar, debo cambiar Debo cambiar, debo cambiar, debo cambiar Y a esa puta Y a esa esta Daha Gracias.